Bueno, pues primero agradecer mucho la invitación y la verdad que no, no me lo esperaba, es realmente muy reconfortante ver que el trabajo que estamos haciendo, que está haciendo de él, que tiene la audiencia y que se está valorando. Para nosotros es realmente importante y seguramente Iván, mi ex jefe y co-autor del libro, pues también está muy complacido de saberlo y está bastante como el tema que empieza a generar un ambiente positivo en otros países de la región. Lo primero es, disculpame porque la presentación no estaba muy preparado para adaptarla, entonces tiene un poco, un par de palabras en inglés y va a ser incluida en inglés, porque es la última presentación que hice en Bahamas, pero es fácil de entender de todas formas porque son puras imágenes. Lo primero es, ¿por qué el BID se involucra con este tema? El Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo normalmente se asocia con desarrollo duro y puro, pero el BID en ese sentido ha sido especial y particular, no desde hace un año o hace dos cuando empezamos a trabajar este tema, sino desde hace más de dos décadas y media, cuando desde los años principales, en los 80 a los 90, se estableció una aproximación a la cultura como un factor de desarrollo. Esto ha tenido efectos importantes, que tiene una manifestación en la existencia del único centro cultural, en un momento de saberlo a través del mundo, un centro cultural que tiene más de 20 años, que maneja una colección de más de 700 obras de arte, que se maneja como una colección, no como un objeto inventario de decoración, sino una colección de arte. Un programa de desarrollo cultural que ha apoyado a más de 600 proyectos en toda América Latina y el Caribe, una serie de películas, conferencias y conciertos, que ha llevado a más de 200 espectáculos a Washington, mostrando lo mejor de la cultura y el arte latinoamericano, de las ideas latinoamericanas y caribeñas, y este programa en su conjunto es calificado hoy en día como uno de los 100 programas culturales corporativos más importantes del mundo. Entonces, para el banco, entonces, fue de nuevo hablar de cultura y desarrollo. Este es un proceso en su evolución de cómo hablamos de cultura y desarrollo del banco. Desde hace más de dos décadas, el banco ha involucrado en los programas de desarrollo componentes culturales, y en muchos de esos programas ha hecho algunos experimentos sobre el desarrollo y los educativos desde hace más de una década, y fue de hecho el banco que propuso, a finales de los 90, a los países de la región que abordaban el tema de las industrias culturales. Este ha llamado a tu hueco en el Comenio del Mesvello y en países como Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador en su mundo, que avanzan campeos en distancias de ese llamado. Como parte de ese proceso, yo terminé con el accidente en la economía creativa hace ya más de una década. De hecho, ahorita que estábamos en la oficina de la doble de la patricia, bueno, cuando hay que estar los dos libritos del British Council y las unidades, yo estuve a cargo del proyecto de traducción de esos libros cuando era el primero de ahí, con el trabajo de Fernando Zapata en Bogotá. Entonces, es bonito ver cómo se van acumulando. ¿Cómo? ¿Y yo te diría a Fernando Zapata? Claro, Fernando es un ícono del derecho de autor. De hecho, yo tuve la oportunidad de aprender mucho del derecho de autor. ¿Quién tiene? ¿Quién me conozco? Gracias a Fernando. Él y yo tuvimos que trabajar mano a mano cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura. Él estaba en el director de la Ciudad de Derecho de Autor en las oposiciones y propuestas de Colombia para el tratado de libre comercio con los Estados Unidos en el capítulo propia intelectual. Ahí aprendí muchísimo de Fernando y precisamente por ese trabajo que hicimos juntos fue que él después me llevó a la dirección de Loday. Y desde Loday trabajamos en estos documentos que son, de alguna forma, un primer aproximación, un primer entendimiento a cómo comunicar de una manera más amplia, de una manera más clara, qué es la economía creativa y por qué es tan importante para nosotros. Porque es una oportunidad infinita para la región. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a hablar desde la economía naranja y qué estamos entendiendo por economía naranja. Básicamente, queremos responder nuestras preguntas, que es cómo es que llegamos a hablar de comer naranja. Lo siguiente es qué contiene, qué es, qué significa. Y finalmente, es el para qué. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué hablar de comer naranja? Entonces, entiendo.